Interminables, lucieron las filas de las gasolineras de Chilpancingo, hasta donde acudieron habitantes del puerto de Acapulco y los propios capitalinos por temor a que pudiera presentarse desabasto de combustible. En las entradas del municipio, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron labores de tránsito para evitar incidentes, esto debido a la gran cantidad de vehículos que llegaron en búsqueda de gasolina. Los empresarios del ramo aseguran que hay combustible suficiente para abastecer las necesidades que se lleguen a presentar. El panorama es semejante en supermercados y tiendas, donde también se registraron compras mayores de alimentos y agua, lo que generó que algunas de ellas cerraron sus puertas desde las dos de la tarde de este viernes. Vine porque como estuvieron diciendo que había mucha gente comprando y la verdad no quiero quedarme sin mis cosas. Yo se atraviesa el fin de semana y mi hijo necesita pañales y la verdad sí estoy muy angustiada de no encontrar lo que necesito. Hoy, Chilpancingo es el punto medular donde los habitantes de Acapulco pueden abastecerse de alimentos y combustible, pese a las dificultades de traslado, mientras se normaliza la situación en el puerto. Con uno, Jesús Dorantes.